Ponemos nuestras vidas para dar inicio a esta Santa Eucaristía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios que ha estado Jesucristo entre los muertos, rompiendo las alturas de la muerte, esté con todos ustedes. Y con nuestro Espíritu. En este día, mis hermanos, escuchamos la primera lectura que dice, dice San Pedro, nosotros somos testigos de todo esto. Que el Señor nos invita a ser testigos de su vida, testigos de su resurrección. Que el Señor nos ayude en nuestro caminar durante este tiempo, este tiempo de Pascua, este tiempo también, en esta situación que estamos viviendo. Juntos, como sociedad humana, atravesando esta crisis de la pandemia del coronavirus. El Señor nos ayude a ser testigos, a ser luz en medio de la oscuridad. Y para celebrar reglamente los sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanarnos de corazón contrito, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú veniste a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que llevaste a cabo el sacrificio pascual para que el mundo tuviera la salvación, escucha las súplicas de tu pueblo y haz que intercediendo, intercediendo por nosotros, Cristo, nuestro Contífice, por su humanidad que comparte con nosotros, nos reconcilie y por su divinidad que lo hace igual a ti, nos perdone. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la vida del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Cenedrín y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles, les hemos prohibido enseñar en nombre de Jesús, de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho Jefe y Salvador para dar a Israel la gracia y la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo, que Dios agarró a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y diciendo matarlos. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Ya amamos Señor. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. ¡Aleluya! ¡Haz la prueba y verás que bueno es el Señor! ¡Aleluya! Bendeciré al Señor a todas horas. No se saná mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. ¡Dichoso el hombre que se refugia en él! ¡Haz la prueba y verás que bueno es el Señor! ¡Aleluya! En contra del malvado está el Señor para borrar la tierra, su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. ¡Haz la prueba y verás que bueno es el Señor! ¡Aleluya! El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasan justo, pero de todas ellas Dios lo libra. ¡Haz la prueba y verás que bueno es el Señor! ¡Aleluya! 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 De la glória a Deus. Que el Señor esté con ustedes. Sí, con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de una mano está por encima de tu voz. Pero el que viene de la tierra, pertenece a la tierra. Y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio en lo que ha visto y oído. Pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio, certifica que Dios es verdad. Aquel a quien Dios envió, habla las palabras de Dios. Porque Dios le ha conseguido sin medida su espíritu. El Padre ama a su hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida interna. Pero el que es rebelde a mi hijo, no verá la vida. Porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en los hechos de los apóstoles el Evangelio del Espíritu Santo, como se le ha llamado en algún tiempo al libro de los hechos de los apóstoles. Entonces, este trabajo del Espíritu en las primeras comunidades surge esta, como a veces, tensión entre a quién tenemos que obedecer. Surge, especialmente en esta lectura que hoy escuchamos, en el capítulo 5 del 27 al 33, donde el Sanedrín y los sumos sacerdotes reprenden a Pedro y a los discípulos y les dicen, les hemos prohibido enseñar el nombre de ese Jesús. Y los imperios y los otros apóstoles replican, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Lógicamente que esto entra siempre en la tensión. En algunas situaciones, a veces se tiene que aún desobedecer a las leyes de los hombres por tratar, por obedecer a Dios, porque Dios hace todo y es el que debe de reinar, el que debe de dirigir nuestras vidas. Pero para saber cuál es la voluntad de Dios, yo creo que ahí está la pregunta. ¿Realmente estoy obedeciendo a Dios o solamente estoy obedeciendo a mis propias indignaciones, a mis propios pensamientos, a mis propios deseos? Porque a lo mejor estamos desobedeciendo una ley y no estamos obedeciéndonos a los hombres mismos y no obedeciendo a Dios. Y yo creo que ahí estamos obedeciendo las leyes que se nos han tenido y en cierta manera pues son leyes del gobierno, leyes de sanidad y pues también el obispo está tratando de seguir y discernir a través de cuál es la voluntad de Dios. Nosotros hasta cierto punto confiamos y creemos que la voluntad de Dios es la que se tiene que hacer. Y así como nosotros también creemos que Dios ha puesto en las manos a lo mejor de la iglesia las decisiones, que aunque a veces cuesta, pues tenemos que asumirlas y bebirlas. Y como dicen, el que obedece no se equivoca. En este caso a veces los que toman las decisiones son los que se pueden equivocar y a lo mejor van a rendir cuentas de las decisiones que estén tomando. Pero nosotros tenemos que seguir unidos, orando y siéndole fieles al Señor. Porque además de cuentas, lo que estamos viviendo requiere también ponerlo todo delante de Dios. Y que el Señor, pues, haga su obra a través de nosotros. Y dice Jesús que los que son de la tierra piensan como de la tierra y los que vienen de lo alto están por encima de todos. Yo creo que a bien de nosotros tenemos que ver dónde estamos poniendo nuestros pensamientos y solamente en las cuestiones de la tierra o las cuestiones del cielo. Esta es una manera de discernir, es un llamado a que nosotros podamos evaluar y podamos ver dónde están nuestros pensamientos. Que el Señor nos ayude a poder obedecer a este Dios que nos ama. Porque Jesús también dice el Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. Y por eso nosotros creemos en este Jesús que tiene todo en sus manos. Y ponemos especialmente esta situación que nos ha mantenido en diferentes circunstancias en las cuales, pues, no estamos acostumbrados a vivir así. Pero no perdamos la paz, no perdamos la esperanza, no perdamos la fuerza que viene de Dios, de un Dios que nos ama, de un Dios que espera a lo grande de nosotros. Nos ponemos delante de Dios nuestras necesidades, nuestras oraciones e intenciones. Pedimos primeramente por la Santa Iglesia de Dios para que en esta temporada pascual que estamos viviendo, la Iglesia pueda ser signo de esperanza, signo de amor y luz para el mundo y sal de la tierra. Raguemos al Señor. Que rungamos, Señor. Pedimos por los gobernantes, por los líderes de los gobiernos, por los líderes religiosos también. Que en sus manos están las decisiones, los rumbos que estamos viviendo en este tiempo. Para que inspirados bajo la luz del Espíritu puedan tomar las mejores decisiones en favor, no solamente de intereses personales, no solamente de intereses económicos, no solamente intereses, a lo mejor, que beneficien a unos cuantos, sino la decisión que pueda beneficiar a todos y sobre todo que sean inspirados por Dios para que se siga haciendo la voluntad de lo que Dios quiere para el mundo. Raguemos al Señor. Que rogamos, Señor. Pedimos por nuestros enfermos, por las personas que nos han pedido oraciones. De hecho, estamos colocando en el altar las intenciones para esta visa. No estamos mencionándolas, pero el Señor conoce sus necesidades y pedimos en este momento por los enfermos, por aquellos que están pasando momentos difíciles, ya sea por el coronavirus o por otras situaciones, que el Señor les conceda la salud y fortaleza. Raguemos al Señor. Que rogamos, Señor. Pedimos por nuestros difuntos que esta promesa de la vida eterna que estamos celebrando en esta Pascua pueda ayudar a nuestros fieles difuntos a alcanzar el reino de los cielos. Raguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Ahora quiero que en silencio cada quien ponga sus necesidades e intenciones. Por esas intenciones roguemos al Señor. Que rogamos, Señor. Dios Padre de amor y de misericordia, mira como da tu pueblo. Ayúdanos a obedecer a ti y no solamente buscar obedecer a los demás o obedecernos a él, solamente seguir a nuestras propias inclinaciones y guíe a nuestros pasos para poder ser guiados por tu Espíritu Santo y escucha esas oraciones que hemos manifestado y las que están en nuestros corazones que tú bien conoces y las ofrecemos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros de vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. 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 Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la plaza de su gloria, para nuestro bien y el bien de todas sus antiguas. Suba a ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas para que purificados por tu bondad nos dispongamos para celebrar el sacramento de tu inmenso amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias y glorificar de siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolada. Por ello, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él. Ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y librarnos del mal. Díganos de todos los males, Señor, y concednos la paz a nuestros días, para que a los por tu misericordia vamos siempre, libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que viva este reino, que viva el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dices a tus apóstoles, la palabra estén con mi padre, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Díganos de su espíritu. Déjense fraternalmente la paz. Señor Dios, 096. scenario de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten cuida de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz. Esto es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitamos a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa. Una palabra que me vamos a estar en la casa. Gracias. Señor, yo soy digno de que entres en la casa. Señor, yo soy digno de que entres en la casa. Señor, yo soy digno de que entres en la casa. puerta de la oficina y ponen ahí un sobre donde traiga el nombre de la intención de la persona, ya sea enferma ya sea un difunto, ya sea aniversario sea cumpleaños, lo que sea la única situación es de que vamos a ponerlos aquí no se va a mencionar durante la misa pero va a estar presente durante la misa que estamos ustedes colocando y poniendo no hay obligación de poner nada de estipendio nada de eso si de su parte quieren ofrecer algo pueden pero no se paga nada así que para que ustedes sepan porque varias personas nos han comentado de que quieren poner intenciones en cada misa esa es una manera que vamos a estar haciendo para que a lo mejor puedan venir a poner a traer papeles con la intención con las intenciones que quieren y nosotros vamos a colocarla aquí en el altar para que no están pensando en poner una canasta donde digan intenciones van a estar los nombres para las diferentes intenciones así que cualquier duda también comuníquense en la parroquia si nadie le contesta va directamente al buzón y la persona que revisa todos los días las llamadas y ve si responde según la necesidad o si requiere realmente una respuesta o si una respuesta para eso así que pues sigamos unidos sigamos viviendo con alegría y con esperanza este tiempo este y bueno seguimos invitándonos para que se suscriban todavía a la página de youtube de valores media nos faltan personas para que podamos transmitir mejor por youtube lo estamos haciendo pero de manera que este quisiéramos mejorar pero estamos los mil suscriptores así que este igual sigamos unidos el señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios como poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre la alegría del señor vayamos en paz aleluya aleluya le damos gracias a Dios aleluya 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 y 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